Cada vez que veo tu fotografía Descubro algo nuevo que antes no veía Y me hace sentir lo que nunca creí Siempre te he mirado indiferente Eras tan solo un amigo Y de repente lo eres todo Todo para mí Mi principio y mi fin Mi norte, mi guía, mi perdición Mi acierto, mi suerte, mi equivocación Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Dame tu alegría, tu buen humor Dame tu melancolía, tu pena y dolor Dame tu aroma, dame tu sabor Dame tu mundo interior Mi norte, mi guía, mi perdición Mi acierto, mi suerte, mi equivocación Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Te lo pido por favor Amor, que me des tu compañía De noche y de día Te lo pido por favor Eres tu Eres tu